Hola personitas detrás de la pantalla les doy la más cordial bienvenida y bueno yo voy a comenzar aquí barriendo el baño porque me gusta hacerlo de esta manera por acá se llena de mucha mucha tierra así es que antes de mojar pues prefiero darle una buena barrida bueno pues por acá voy a estar sacando todo esto y lo voy a reacomodar como pudieron ver pues me di cuenta que aquí tenía un jabón para la ropa no sé qué es en el baño pero pues bueno aquí estaba y pues voy a limpiar un poquito por acá me voy a dar su barredita y le voy a dar una pequeña tallada primeramente aquí para poder poner todas mis cosas y tirar lo que pues ya no me funciona para hacer espacio y depurar que es algo que me cuesta un poquito de trabajo bueno por acá tengo estas repisitas de prichos y tenía esta tablita así es que yo voy a acomodar por acá por mientras así mis cosas pues esperando que muy pronto mi morse me pueda poner ahí una tipo repisa para acomodar mejor mis cosas pero por lo pronto siento que así está un poquito mejor de como estaba y esta canastita la voy a utilizar como una especie de cajón para poner aquí mis jabones bueno ahora por acá voy a estar echando un poquito de agua para remojar el baño y pues quitarle el polvito la tierrita que tiene por acá y por aquí tengo lo que es cloro en gel solo que lo puse en esta botellita para pues no tener la botellota bueno pues aquí yo le voy a dar su buena talladita quiero decirles que este zacate nada más lo ocupo para lo que es la taza no crean que pues lo ocupo en todo el baño ¡Suscríbete al canal! bueno por acá voy a darle una talladita a las paredes lo hago de esta manera porque pues bueno ahí me imagino que cuando uno pues tira de la cadena pues todo salpica a pesar de que pues estamos impuestos a jalarle con la tapa abajo siempre he tratado de inculcarles eso pero bueno por acá ya vi que tengo bastantes botellitas pues ya vacías y no sé a quién más le pase pero bueno aquí siempre está lleno de botellas ya vacías y no sé por qué no las tiramos inmediatamente bueno por acá ya quedó ya voy a estar acomodando lo único que me sobró o que me quedó lo que sí tiene y pues lo voy a estar acomodando por acá donde ya está limpio por acá que creen que estaba grabando según yo en el momento en que estaba tallando aquí pero pues bueno no no lo grabé en realidad así es que ya nada más estoy enjuagando por acá tengo estas botellitas de champú que es lo que me estuvo quedando ahí no tiene nada a la basura eso de ella también se va a la basura y así depure un poquito aquí el baño ahora voy a quitar mis decoraciones y aquí solamente tengo lo que es el carisma y le puse cloro y pues es lo que voy a usar para tallar por acá porque quiero aprovechar de que huele súper súper delicioso y 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